Chino, ¿qué pasó? Sí, se agarró acá parte del depósito, justo ahí donde están los botines encima y todo, así que, no sé, hay un cartel acá que es lo único que tiene electricidad, así que calculo que fue ese. ¿Había algún operario ahí trabajando en esa zona? No, 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 yo estaba atendiendo adelante y se prendió fuego, se prendió fuego, así que nos fuimos todos para atrás y fue. Había una llamarada importante, te digo, sí que teníamos matafuegos y todo a mano, así que nada, lo pudimos apagar nosotros, pero bueno, por las dudas, cayeron a los bomberos. Está bien, está bien, está bien, bueno, está cerrada la ferretería por... Sí, se cerró, me parece que está cerrado, la verdad no se estaba allá atrás ahí en el medio de todo, así que nada, un quilombo que no nos imaginábamos, no. Bien, nos pudieron apagarlo. Sí, sí, lo apagamos nosotros, lo apagamos nosotros. Gracias, Chino. A ustedes.